Buenos días, cuentas claras, amigos eternos. Estamos mayo primero de 2022. 10.02 a esta hora se cobró 8.25. Empezó el mes de mayo. 8.25, acá están los 8.25. 8 dólares van para la cuenta. 9.25, acá están los 8.25. Bueno, tengo un mensaje largo. Este mensaje lo voy a recibir por YouTube. Primero voy a guardar el dinero para que no se pierda. No ocurra lo del... Hace unos meses que ponían el dinero... O sea, yo lo ponía, pero ellos controlan. Y quedaba por otra parte y aprovechaba el... Que entraba al cuarto y se agarraba el dinero. Eso es lo que estaba pasando. Y hubo un faltante y hasta que Dios me dijo, pues, revisa la cuenta. A ver, ¿cuánto tienes hasta ahora? Y yo veía que había una diferencia, ¿no? De un tiempo y que dije, ¿cómo puede ser posible que falte dinero? Cuando ya han pasado tantos días, ¿no? Y hay un faltante. Pero yo buscaba y entonces encontré en la chaqueta unos 8 dólares. Y eso es lo que venía el viejito a recoger. Cuando decía, bueno, el laptop está bien, el hotspot está ahí. Bueno, lo único que viene es a comer. Pero no era comer. Se estaba agarrando el dinero que no estaba en la bolsa. Y ya se estaba... Bueno, las cosas, pues, Dios ve, ¿no? Permite cosas para que puedan ver el interés que tienen por el dinero. Bueno, solucioné ese problema. Por eso es que me dieron la edad y esas otras cosas más, que fueron parte del juicio que yo tenía que pasar. Porque son incrédulos, ¿no? Ahora les explico. Porque aquí hay una lista que yo pude anotar esta mañana. Que Dios me decía. Que les comuniquen, ¿no? ¿Cuál es el interés que tienen ellos? ¿Por qué se ocurren estas cosas? Bueno, ellos, sinceramente, ellos hablan que tienen una cantidad de años en la tierra, pero como para aprender todo el funcionamiento de cómo funcionan los gobiernos, la economía y todo, ¿no? Para tener un control exacto de todo. Por eso es que vienen estos días. Y ahora, este, para más control, pusieron, crearon esto del chip para controlar a la gente. Pero se dieron con la sorpresa de que el cerebro humano se desarrolla cuando hay un, hay un, este, hay... O sea, cuando se pone a prueba. Eso es lo que les quiero decir. O sea, cuando se pone a prueba, el cerebro ya tiende a buscar soluciones y que eso no se veía antes. Y entonces, ¿qué pasa? Que empezaron a ver el interés que tenían por el cerebro y lo empezaron a estudiar. E invirtieron en lo que es el conocimiento del cerebro. Incluso mapearon para saber cómo funciona porque de verdad les favorecía tanto que dieron con resultados inesperados. Y de ahí pudieron hacer estudios como el deep learning, el aprendizaje profundo. Que eso fue uno de los estudios que pudieron observar cuando el cerebro, pues, era, este... Por primera vez conocía algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden coordinar las células para que den un... Y a esto le llamaron inteligencia lineal? Ya, y eso lo hablan los de arriba, pues, los extraterrestres. Porque ahora ya sabemos que están acá, ¿no? Que ellos mismos lo dicen. Yo soy ángel y he venido a reordenar el mundo, dicen. Ya, entonces, pues, ¿cómo hablan estas cosas cuando... Miren, miren, ¿cómo reclaman? ¿Cuándo hemos reclamado estas cosas? ¡Ay! 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 ¡Ay, se se ha terminado hoy! El paciente, el viejito que les digo, ¿ya? Que, bueno, él reclama, pues, ya. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, a mí interrumpió. Bueno, ¿qué pasa? Que esta mañana, bueno, ya les dejo esa parte. Esta mañana, cuando yo publiqué estas cosas, que hoy día domingo, para que lo puedan ver con detenimiento y escuchar lo que dicen, ¿no? Que vienen a restaurar el conocimiento. Que dicen que son maestros, dicen que vienen a darle otra pensamiento al ser humano. Pero, ¿cómo es? Y miren la reacción. Primero, voy por la reacción. Yo fui a tomar desayuno y el que limpia los baños y esto empezó a tirar las cosas con brutalidad, con fuerza, pues, como queriendo demostrar su enojo, ¿no? Y yo me río de estas cosas porque miren qué pasa. Cuando, cuando ellos se sienten así, es por las publicaciones que estoy revelando, ¿ya? Que Dios da. Entonces, ¿qué pasa? Que por acá, por el chip, me dicen, pues, de todo, de todo. Ahora me están insultando. Antes no me decían tanto, ¿no? Pero ahora me insultan. Que, como ahorita, ahorita me dicen, negro, feo, que viejo y un montón de cosas. Pero yo me río de esas cosas, pues. Porque no son frente a frente, ¿no? No hay una, un enfrentamiento directo, ¿no? Como todo es por el chip. Y yo me río. Imagínense las cosas. Yo me río de las cosas que me dicen. Y ellos, en lugar de decir, no, pero no tienen una reacción como nosotros esperábamos. Porque ellos esperan una reacción fuerte, ¿no? Y eso que pasó en el desayuno del día. Y estaban molestos, pues. Y incluso querían que yo explote, ¿no? Que saque, me saque de la tranquilidad que tengo. Entonces, el primo Manuel, el primo Manuel, oh, nuevamente me dice. Yo le pido, este, porque ahí, el agua la dan libre, ya, que uno coja el agua caliente, ya. Pero el café, el café, ellos dicen que ellos tienen que darlo. El café, el azúcar, se sienten dueños de eso. Y yo le digo, pues, miren, 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 miren. Pero es que esta gente, miren, miren el auto que tiene, ya. Me da risa porque, como la, miren el auto que tiene. Y también anda con sus cosas. Viene con las manos arriba y la levanta. Y esa es la respuesta que tienen ellos, pues, ¿no? De, de, porque son muy antiguos. Son antiguos, de verdad que son antiguos. Tienen muchas épocas acá en la tierra. Conocen bien cómo funciona todo. Miren, 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 miren. Todo, miren, toda esa gente, toda esa gente. Y acá involucro, pues, a profesionales médicos. Porque, ¿cómo, cómo es que un profesional médico tenga que recibir mensajes que yo veo? Miren, mensajes holográficos que son insultantes, como le dije una primera vez. Y el médico se siente incómodo, lógico. Se siente incómodo porque ellos son un intruso. Y como intruso, pues, miren. Como intruso, entonces, no, no les gusta lo que, lo que alguien que, que no pertenezca a su nuevo orden mundial, tenga que participar con ellos, ¿ya? Que son muchos y están alrededor. Todos me acosan, dicen que me acosan. Ya, miren, miren. Se le ocurre hablar en mí. Es que son medio, son medio torpes, le digo. Bueno, torpes porque, porque ellos me vieron nacer. O sea, bueno, supuestamente, yo todavía no sabemos esa parte, ¿no? Me vieron desde pequeño, pues, han visto mi edad infantil, mi juventud y mi edad madura. Y no pueden creer que un recién nacido tenga que llamarle la atención, ellos siendo viejos, teniendo miles de años, o, bueno, cientos de años, ¿cuántos años tendrán, pues, no? Acá en la tierra. Y yo les tenga que decir las cosas como deben ser. No les gusta. O sea, se imponen y quieren, quieren tratar esto como, como lo que ellos han sido siempre, ¿no? Dice que han sido reyes y que hay una parte en la Biblia que dice, ¿no? Ojalá fueran reyes para que nosotros reináramos con ustedes. Pero no nos tratan así, pues, no, Dios habla, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas vinieron así. Que ya me pasaron los siete minutos, van con un medio. Y yo continúo. Pero de estas cosas Dios hablaba en la mañana. ¿Ya? Y me habla del... Me dijo que busque la foto de Víctor Rubén. El video que yo le hice, porque él ya se retiró. Y hay otros que también se han retirado. Y aún no puedo nombrar quién, pero ya ustedes saben los que yo les mencionaba. Ya se retiraron. Entonces han venido otros. Y andan con lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que ellos, últimamente en estos días, he sentido fuertes dolores. Uno, el de la izquierda, Shintia Mohamed, ella fue la que hizo esto, me causó un fuerte dolor en la altura de la cintura. Por las partes de atrás, en la cintura, lado izquierdo. Ya durante el camino. Eso era para que yo no salga a hacer la ruta. Entonces, eso duró como varios días. Y hoy día nuevamente lo sentí. Ya, pero con el transcurso del día pasa. Ya, eso es lo que está pasando ahorita. Y por esa causa, está molesta por las revelaciones que dice, ¿ya? Que, bueno, nadie esperaba que esto, que hablen los ángeles, porque ellos nunca iban a decir que yo estoy acá. Si yo no busco, si yo, si por medio de las reglas no se hacen visibles, o sea, porque dicen que no tienen cuerpo. Que ha adoptado un cuerpo para entrar acá en el, compartir la vida con los seres humanos. Y dicen ellos, restaurar el pensamiento de ellos. Pero, ¿cómo restaurar? Le digo. ¿Qué pasa? Que cuando yo veo este video, el hombre, como yo le dije, voy a buscar, tengo que buscar, encontrar ese video. Yo sé que lo tengo, pero tengo que buscarlo. Donde el hombre, el paciente que yo le hago el video, él dice que han hecho cambios en el tiempo y que eso lo hicieron en República Dominicana. Y ahí pudieron hacer modificaciones de manera en que ellos, de manera en que este video que tiene, o puede tener años, o puede tener meses, o puede recién haber sido grabado, puede interactuar conmigo en tiempo real. Y yo le decía, al que dice que es de arriba, que es un ángel, un ángel, y yo le decía, pero ¿cómo tú puedes decir esto si yo te estoy hablando? Y se reía, los primeros minutos del video, él se ríe, ¿cómo le digo? Se ríe, me están borrando esto, instantáneamente. Bueno, en el momento, ¿no? Me borran las palabras, ¿ya? Pero yo le voy a decir, en el momento. O sea, sin ninguna relación que tenga que ver con la conversación. Y por eso, bueno, ahí algo se puede notar, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que pasa, ¿ya? Entonces yo le hablo al hombre y le digo, ¿cómo puedes tú decir esto si yo te estoy hablando? Y tú no me has dado a conocer estos conocimientos del conocimiento del cerebro, de estudios que están haciendo. Si yo te digo que hay un solo Dios, porque ellos dicen que son varios dioses, ¿cómo se pueden varios dioses? Son los ángeles caídos, los que han caído acá y se han venido del mundo. Entonces, ahora, si esto está pasando y Dios quiere dar una prueba de esto y me pone a mí como el elegido, porque a mí se me dio a conocer estas cosas del conocimiento del cerebro cuando yo desconocía completamente lo que era el mapeo del cerebro o el estudio del cerebro por nanomedicina. Entonces, cuando... y todo este conocimiento duró, pues, hasta el 2010. Después del 2010 empecé yo a enterarme de los estudios del cerebro. Recién me di cuenta la relación que yo escuchaba antes, estando en la calle, de lo que puede hacer la medicina moderna para estudiar el cerebro. Entonces, pues, ¿cómo dicen que son maestros cuando yo, una persona que no tiene estudios superiores, ¿cómo puede llamarle la atención sin que haya un enfrentamiento físico? No, lo que Dios ha hecho conmigo es bastante, miren, que estoy soportando la presencia del alma. Ellos no tienen un cuerpo físico, han creado cuerpos, como lo mismo dijo el ángel, ¿no? Yo soy un ángel y he creado un cuerpo para tener una relación con los seres humanos. Entonces, si no tienen un cuerpo, ¿cómo...? Yo me estaría, pues, en un pánico, dicen por acá, paniqueado. Yo estuviera con un pánico, pues, terrible, ¿no? Yo estaría como la chica que sale en el video que es bueno reconocer lo que ella ha sentido, ¿no? Ha percibido y ha sentido la presencia del alma, que la están mirando y la están observando y la tocan y lo mismo pasa conmigo. Pero como hay reglas que me identifican a mí que no pasan de esto y el interés por el amor, la evolución de lo que dicen del karma, hace que ellos puedan, mi parte sexual, entonces, tenga que ver con este asunto. Entonces, por eso, yo pongo así algunos videos que hablan sobre esto como la tormenta de amor de Tito Rojas. Entonces, nos explica más o menos lo que yo percibía cuando recién empecé este asunto, que es muy largo, y que esto es lo que he hecho conmigo, ¿no? Dios ha hecho conmigo. Me ha hecho ser una persona que admite la presencia del alma y no me asusto. No tengo pánico, no me da miedo, me da risa lo que ellos hacen, porque cambian de apariencia constantemente y se rigen las reglas que Dios les ha puesto. Y yo participo. Por eso es que yo les digo que esto es muy grande. Y hay muchas cosas, o sea, hoy tengo más puntos, pero ya van como 17 minutos tengo, y los insultos, el rencor, los dolores. Entonces, hay una parte que la Biblia dice, el espectáculo del juicio. Después, bueno, el dolor del talón continúa. Y por esa causa, no aparece en vigilancia en la mañana. Temprano en la mañana, vigilancia está, pues, sin vigilantes, ¿no? No hay hasta las 7 de la mañana que llegan el turno del día. Pero se van porque justamente suceden estos dolores, ¿no? No quieren que yo me levante. O sea, yo me levanto con este dolor en el talón, en los dos talones, que me impiden llegar a las sandalias. Pero es como un juego. Yo me acostumbré a esto ya, miren. Que los dolores son bien acentuados. Ya, tanto que siento, apenas me levanto, ya está con, ya, ellos saben a la hora que yo me levanto. Ya, entre 5 de la mañana, 5 y 15, yo tomo 5 y 15 para levantarme. Pero 5 de la mañana ya estoy despierto. Entonces, 5 y 15 me levanto y empiezan los dolores. Ya, pero una vez que agarro la sandalia y empiezo a caminar, y ya, pues, el día ya es mío, ya. Ya circulo, camino y esto es lo que Dios hace. Evita que la nanomedicina tenga intervención con el cuerpo humano. Que lo está maltratando, que le... Para uno, unas cosas es bueno, los médicos lo dicen, unas cosas es buenas y otras es malo. Bueno, yo me tengo 19 minutos. Esto es lo que yo les tenía que decirle. Y me dijo a mí, Dios me dijo a mí, que redacte este video que ponga en la perfección del Evangelio. Así se llama. Porque, y esto es lo que sucede cuando la perfección del Evangelio va tomando un sentido, un sentido. Y hay otra parte en la Biblia que habla sobre esto, ¿no? Y que perfeccionará el camino hasta la llegada del Señor. Yo lo voy a buscar y se lo voy a subir. Tengo 19 minutos y voy a cortar y les comunico. Y voy para casa a hacerle video por YouTube. Buenos días. Hoy día, hoy día está bueno, dicen sabroso por acá, por el hoyo. Miren que yo me he acostumbrado a que participen conmigo, yo los escucho. Me dicen a mí cosas, ¿no? Pero yo sé diferenciar lo que es verdad y lo que es mentira cuando Dios habla también. Y espero que todos aprendamos esto. Pues, no, yo les comunico. Buenos días. Tengo casi 20 minutos. Les sigo el video. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.